Bueno, colegas, aquí estoy echando un descanso en época de fiestas, en época navideña, y quería echar, quizá echar un poco de plática sobre el tema de la fluidez, en lo que es hablar o no hablar una lengua con fluidez, porque es un tema que ha salido, recién ha salido bastante en el internet, y no sé si puedo, digo en YouTube, mejor dicho, y es un término que quizá no puedo definir, porque cada uno va a tener sus criterios, como se ha visto, pero creo que sin embargo hay unos, dentro de, o sea, que es un concepto, es que unos conceptos, yo creo que es una fluidez, digo que es un, la fluidez es una capacidad, digo que es una capacidad, o sea, si puedes pasar el día platicando cómodamente en una lengua, tienes fluidez, o sea, que no se trata de perfección, no se trata de saber todas las palabras que se pueden aplicar a un área de conocimiento, porque todos van a tener sus test perfectos, y nadie va a hablar perfectamente en un discurso espontáneo, entonces no hay que tener ese concepto de que la fluidez es una perfección en la lengua, porque ni entre nativos, solamente los más elocuentes se van a acercar a eso, ¿verdad? y la mayoría de la gente, entonces no se trata, se trata de poder mantener una conversación por bastante tiempo, por bastantes horas, eso para mí es la fluidez, y poder tratar, hablar de temas con los cuales tienes familiaridad, con un fluir, ¿verdad? Ahí está el término, fluir viene de lo que fluye, ¿verdad? Si tú hablas, fluye, eso es lo esencial, entonces no es tan difícil, para mí no es, no hay tanta dificultad en la cosa, ¿verdad? Uno puede ser unos tropiezos, todo el mundo hace tropiezos, ¿verdad? Estos los catedráticos dando cátedra tropecerán, ¿verdad? Entonces eso es, la fluidez es algo constatable, ¿verdad? La otra pregunta es si es realmente necesario tener fluidez para disfrutar de una lengua, la respuesta es no. Si la lengua te es funcional, eso puede ser más importante que tener fluidez, ¿verdad? Si está cumpliendo una función en tu vida, si está desempeñando una función, y pueden ser funciones a muchos niveles, ¿verdad? Y funcional puede ser, si puedes leer textos con disfrute, ¿verdad? Yo no pretendo tener un fluidez en el latín hablado, pero sí tengo bastante capacidad de lectura y puedo disfrutar bastante de lo que estoy leyendo, aparte de comprender, de tener una buena comprensión, por lo menos con la ayuda de alguna que otra glosa, o con la ayuda de un diccionario, no me cuesta tanto llegar a un buen nivel de comprensión, ¿verdad? Entonces, y puedo dejar mensajes en latín, lo he hecho, he dejado bastantes mensajes en latín en YouTube, no pretendo tener una gramática perfecta ni nada de eso, pero la lengua me es funcional, y eso también es importante, quizá más importante que la fluidez misma, ¿verdad? Y luego la funcionalidad puede ser, si captas cosas, si ves una película y captas una palabra de cada cuatro, o cada palabra de cada cinco, ¿verdad? Vas a estar disfrutando, creo, de esa película más que una persona que no entiende nada y que depende enteramente de subtítulos o de un doblaje, ¿verdad? Hay muchas formas de funcionalidad. Pero no creo que la fluidez sea lo máximo en una lengua, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa en lo máximo, que es el criterio verdadero, si realmente la lengua te sirve de algo o no, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!